Mucho perro soy detrás de ti Pero a ninguno le hiciste así Que tú mala, baby, pa' servir Aquí tengo por si quieres derretir Tú tienes frío Ponga mi ya que por si hoy te da frío Esta noche quédate conmigo Se toca toda cuando yo la miro Vente, vente, vente conmigo No es casualidad, fue el destino La chinga tengo preservativo No va a vente chivo Si te vienes conmigo Tú no te quedas quieta Te voy a dar cegueta El ritmo suena, baby Tú te toca la teta Pa' besar esos labios Me pongo la careta Ella se da un shot y sola se pone con que está Bien pegado, bien pegado Se me esparce al lado Se mueve sola y yo le digo wow Bien pegado, bien pegado Estamos bien pegado Bien llenito ese día A mí ninguno te ha dado Mucho perro soy detrás de ti Pero a ninguno le hiciste así Que toma la baby pa' servir Aquí tengo por si quieres derretir Vente conmigo Yeah, yeah No es casualidad, fue el destino La chinga tengo preservativo No va a vente chivo Si te vienes conmigo Vente, vente, vente conmigo Yeah, yeah No es casualidad, fue el destino La chinga tengo preservativo No va a vente chivo Si te vienes conmigo Eh, eh, eh Uy, ey Fue el destino Fue el destino Tú me toca hablar de acá Es mucho aviso La se pone coquetá ¡Van!